Bienvenidos, soy Manuel Domingo. En este vídeo vamos a explicar qué es Windows Terminal y cómo instalarla. Os voy a explicar previamente las características fundamentales. Os muestro aquí. Entonces, Windows Terminal es una nueva consola de Microsoft. Viene a unificar la PowerShell, la línea de comandos CMD y Windows Subsystem for Linux. Es decir, la posibilidad de ejecutar Linux en una máquina Windows. Incorpora soporte para emoji. Utiliza la potencia de la tarjeta gráfica para renderizar las tipografías y para mejorar el diseño. Es open source, código abierto, que no es lo mismo que software libre. Y actualmente se trata de una versión preliminar. ¿Qué significa? Que nos podemos encontrar bastantes errores. Y según Microsoft, es una consola nueva, moderna, rápida, eficiente, potente y productiva para usuarios de la línea de comandos y de la shell. La verdad es que tiene muy buena pinta y habría que probarla. Vamos a utilizar esta diapositiva y vamos a ver cómo se instalaría. Para ello, para instalarlo, tenéis que abrir la tienda de Microsoft. Entonces, la abrimos, aquí tenemos y vamos a buscar ese nuevo producto. Windows Espacio Terminal. Ya la tenemos aquí. Windows Terminal Previo. Pinchamos sobre ella. Esperamos un poquito. Vamos a leer un poquito la información antes de empezar a instalarla. Si os fijáis, aquí viene una información general. ¿Vale? Que nos habla un poquito. Dice que esta es una previa, una realización previa, muy temprana. Nos dice que es nueva. Lo que he comentado que es nueva, moderna, rápida. Nos dice también que para usuarios de la línea de comando, que incluye múltiples pestañas, que soporta unicode, UTC8, aceleración de la GPU para renderizar texto. ¿Vale? Vamos a ver si podemos instalarla. Requisitos del sistema. Si nos fijamos, nos vamos a las recomendaciones, nos dice tenemos que tener la versión 18362.0 de Windows 10 o posterior. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es si nuestra versión corresponde con esta. Entonces, voy a darle, para averiguarlo, de una forma muy sencilla es pulsar la tecla Windows y R. Si yo pulso la tecla Windows y R, os voy a mostrar la pantalla que me sale. Aquí la tenemos. Si le damos a aceptar, os paso la pantalla aquí. Si lo damos a la pantalla, nos dice la característica de mi sistema operativo. Por ejemplo, yo tengo un Windows 10, la versión Education y la versión que tengo la 19.03, que corresponde con la compilación 18362. ¿Vale? Que es la que me pide esta actualización. Es la de mayo de 2019. Por lo tanto, mi equipo cumple los requisitos. ¿Vale? Y tengo una arquitectura de 64.000. Vamos a ver qué opinan las personas. Las opiniones, pues aquí hay de todo. Me gusta, realmente útil, ágil, configurable, se instala pero no funciona la Surface Go. Aquí podéis ver un poquito de que va la cosa. A vosotros, os va a salir, en vez de iniciar, os va a salir Build. Para que, para... Perdón, Build. Os va a salir Obtener. Entonces, pincháis en Obtener. Se descargará. Tardará. Son un poquito pesos. Son 35 megas y entonces podemos iniciarla. Yo, para ganar tiempo, ya la tengo instalada. La voy a abrir. ¿Vale? Bueno, abrimos la Windows Terminal. La tengo aquí ya. He creado el enlace. Os la paso para que la veáis. Voy a cambiar un poquito el tamaño para que podáis ver algo. Yo creo que así se ve. Entonces, la gran novedad que trae la consola es que, fíjate que trae una pestañita. Y esta pestañita nos permite abrir distintas consolas. Si yo pincho aquí, puedo abrir una línea Comando CMD en la misma ventana. Ya está aquí. Voy a ampliar un poquito el tamaño para que lo veáis. También, por ejemplo, yo tengo acceso a Azure Cloud Shell. Si yo pincho aquí, lo aumento, ¿vale? Me está diciendo que si me quiero conectar. ¿Vale? Si aquí tuviera, por ejemplo, un Linux instalado, pues también podría trabajar con ese Linux. Vamos a ver cómo se trabajaría. Por ejemplo, yo estoy con la Windows PowerShell. Me voy a, por ejemplo, me voy a mover a la raíz. Se dé raíz. Fijaros que no me he equivocado. La barra derecha funciona también PowerShell. Me voy a crear una carpeta que tengo aquí. Material. Le doy a Intro. Voy a crear un archivo ahí. Por ejemplo, Echo. Voy a llamarle Hola. ¿Vale? Y lo mando a un archivo que realmente lo voy a crear. Lo voy a crear ahora mismo. En este caso se llama prueba.txt. ¿Vale? Funcionan los comandos. Si quiero ver lo que hay, pongo cat prueba.txt. ¿Vale? Voy a seguir trabajando con ese archivo, pero desde la línea de comandos cmd. No me tengo que salir, sino que pincho aquí. Y vamos a ver. Me voy a cd raíz. Donde tenía. Intro. Me voy a material. Intro. Veo lo que había ahí. Ls. Perdón. Aquí ls no funciona. Sería el dir. Y aquí, por ejemplo, como el archivo que he creado, que se llama prueba, voy a verlo. Sería tipe. Tipe. Prueba. Prueba. Lo doy. Y ahí está. Hola. Si quiero eliminarlo, pues pondría del prueba.txt. Lo he eliminado. ¿Vale? Voy a limpiar la pantalla. Esto no funciona aquí. CdS. Fiar un poco el check. Si yo hago como se llama aquí un ls ahora. ¿Vale? Aquí no está el archivo prueba. Fiar cómo se puede alternar entre las dos consolas. En la misma ventana. ¿Vale? Parece que tiene buena pinta. Vamos a ver una cosilla más. Si pinchamos aquí, nos pone aquí about. Vamos a ver qué significa about. Dice, empieza por aquí. Getting starting. Vamos a empezar por aquí. Getting starting. Se me está abriendo. Ahora lo paso. Me está abriendo Gihard. La página de Gihard del terminal. Entonces, fijaros, si ponéis aquí donde pone Insues 629, pues son las cuestiones que se han ido planteando. Entonces, incluso podéis colaborar, ¿no? Pues aquí te da todas las incidencias que vayan ocurriendo. Ten en cuenta que esta es una versión preview. ¿Vale? Pues van apareciendo aquí. Supongo que después se intentará resolverlo. Si vamos para atrás, si ahora dice, ¿por dónde tenéis que empezar? Pues tenéis que empezar editando el fichero, un fichero JSON, que es un fichero de configuración. Entonces, me edita el fichero de configuración. Ahí te va a encontrar valores globales, te va a encontrar las KBDs, que son atajos de teclado. Te va a encontrar perfiles, ¿vale? Y te va a encontrar, por ejemplo, esquemas. Entonces, nos está diciendo que empecemos por aquí a trabajar. Entonces, voy a hacer aquí y vamos a ver algo. Entonces, nos vamos aquí a actuación y vamos a settings. Vale. Pues directamente se nos ha abierto el fichero de configuración. En el caso, yo voy a cerrarlo, en el caso que no se os abra, yo os digo dónde está el fichero de configuración. Voy a cerrar esto. Bueno, os voy a indicar, si no se abre el fichero de configuración, os voy a indicar dónde se encuentra. Entonces, utilizo el cd, utilizo la variable, después está en local app data, después está en package, ¿vale? Después está en Microsoft, vamos a buscar Microsoft, por aquí, ya ha sustituido la variable. Ponemos Microsoft Windows Terminal. A ver si ya lo coge, y aquí está, ¿vale? Aquí está cómo se llama el fichero. Si yo le doy a intro, la ruta la pasa que no es nada fácil, ¿vale? Si yo le doy a intro y pongo un ls, pues ahí tiene un archivo. Ahí tiene, bueno, está, perdón, está en local state. Me faltaba uno. Si me metéis en cd local state, le damos a intro, hacemos un ls y ahí está el archivo. Es el archivo profiles.json. Si queréis modificarlo o queréis editarlo, pues si no aparece automáticamente, desde aquí mismo se puede editar. Por ejemplo, yo pongo notepad, ¿vale? Pongo profiles, le doy a intro y aquí tengo el fichero, ¿vale? Si no se abre, pues de aquí podría acceder directamente al fichero. Nos aparece una parte global, ¿vale? Aparece lo que se llama keybings, keybings, que son los atajos. Aquí hay muchos atajos. Por ejemplo, voy a ver algunos. Por ejemplo, para crear una nueva pestaña, dice que control, shift y T lo conseguimos. Vamos a verlo. Si yo estoy aquí en la consola, aquí, pues tengo control, control, shift y aléctrate, ¿vale? Fijaros que se me ha abierto una nueva pestaña, ¿vale? Entonces aquí es echarle tiempo y echar un vistazo al atajo de teclado, ¿vale? Más cosillas. Voy a maximizarlo para que lo veáis mejor. Aquí. Aquí vienen los perfiles. Bueno, fijaros, ¿cómo entender esto? Pues yo tengo una consola que se llama PowerShell. Pues este perfil hace referencia a PowerShell, que es lo mismo que control, shift, 1. Y este hace, por ejemplo, referencia al color de esquema Campbell. Si nos venimos abajo, aquí hay otro perfil. Este perfil hace referencia al CMD. Fijaros aquí, CMD. Y también está utilizando el esquema de color Campbell. Yo tengo azures y aquí tengo otro perfil para azures. Y aquí está, ¿cómo se llama? Utilizando color de esquema Vitex. Si tuviera su sistema Linux, Davia o Ubuntu, pues también aparecía aquí. Y los esquemas que vienen aquí son varios. Aquí tienen un esquema. El nombre viene ¿dónde? Aquí. Name Campbell. Otro que voy a decir Name Vitex. ¿Vale? Y aquí están los esquemas. Es bastante fácil. Es un fichero JSON que es muy fácil de interpretar. Vamos a hacer un cambio para que veáis. Por ejemplo, en la PowerShell, por ejemplo, aquí está. FontSite. Pues para que veáis el efecto, voy a ponerlo, por ejemplo, a 20. Vamos a ponerlo para que veáis 20. Tamaño 20. ¿Vale? Lo voy a guardar. Archivo. Guardar. ¿Vale? Voy a cerrar esto. Voy a abrir a PowerShell. ¿Vale? Y fijaros el tamaño que ha cambiado. A 20. ¿Vale? Pues estas son algunas de las utilidades que podéis hacer con la Windows Termina. Habrá que seguir trabajando con ella y ver hasta dónde podemos llegar. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre PowerShell, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.